Odalis Ramírez advierte desde el hospital y con el ojo morado, aléjense de los mariscos. Odalis Ramírez no le está pasando nada bien, la conductora de Cuéntamelo Ya se encuentra hospitalizada tras enfermarse por comer mariscos, así que hace una advertencia para estos tiempos de calor. La conductora de 39 años fue diagnosticada con Salmonella, Rotavirus y E. coli, bacterias y virus que la tiene sintiéndose terriblemente frágil. Dosis de realidad. Les saludo desde el hospital. Hoy mi segundo día de sentirme de lo más terrible y frágil. Consejo, manténgase alejados de los mariscos en esta época de calor. Yo no lo hice, y como resultado tengo Salmonella, Rotavirus y E. coli, escribió junto a una fotografía en la que aparece recostada en una cama de hospital y con el ojo morado. Ya estoy mejor, aunque la recuperación está siendo lenta. El ojo morado es resultado de una caída por desmayo. Estos bichos se llevaron toda mi fuerza. Gracias a mi familia de arroba cuéntamelo ya off que ha sido apoyadora y comprensiva. Los extraño montones, confesó. En su mensaje, Odalis Ramírez agradeció de manera especial a su esposo, el también conductor Patricio Borghetti, por sus cuidados y atenciones cada vez que se enferma. Y gracias a mi enfermero mayor arroba pato Borghetti por todos tus cuidados, trasnochadas, sustos y hospitalizaciones. Te amo con mi vida entera. Pato Borghetti respondió a las palabras de su esposa, le echó porras para que pronto esté de regreso en casa. Venga guapetona, reaccionamos a tiempo, tú puedes con esto y mucho más. Pronto será otra anécdota y aventura más que nos deja aprendizaje. Gracias a todos los amigos que han estado al pie del cañón y apoyando, escribió. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.